¿Qué onda gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Minecraft Atlantis y en donde nos quedamos. Estábamos construyendo la casa de Geb y sí, acabo de ver un video que por cierto van a decir Ay María, la cara de todos los smites es tromada, sí, estoy tromada y obsesionada con smite, ok? Acabo de ver un video y ando muerta de la risa porque sé de que un video de que la vida del soporte Y así de que es Geb hablando de que estamos construyendo la casa de Geb y está Geb haciendo carry con Apolo Entonces Apolo está tratando de matar a un mono y se va muy adentro y está a punto de morirse Y en eso es de que Nid lo apunta, a los que no saben qué es smite lo siento mucho Estoy tratando de hacer esto lo más rápido que puedo, ok Entonces Nid usa su ultimate enfocándose a Apolo y Apolo tiene bien poquita vida al igual que Geb Entonces Geb va y se mete para que el ultimate de Nid le pegue a él y no Apolo Y Geb se sacrifica y se muere y Apolo vive y yo así de que, oh sí, es la vida del soporte Siempre dando tu vida por tu carry Pero sí, bueno, ok Entonces estábamos hablando de Geb Y tenemos que, este, ¿cómo se llama? Queremos hacer la casa ahora del otro tanque que es Ymir Pero necesitamos lápiz lazuli y necesitamos cactus Entonces vamos a tratar de conseguir cactus Porque quiero hacer, este, ¿cómo se llama? La, la wool la quiero convertir en, este, ¿cómo se llama? La lana la quiero convertir en el azul celestito así muy bonito Pero obviamente voy a necesitar, este, ¿cómo se llama? Cactus y lápiz lazuli Más lápiz lazuli Odio lápiz lazuli, como no tienen la menor idea Lo odio, lo borrezco Es el peor ítem de todos Pero es necesario para esta cosa que vamos a tratar Vamos a poner el iron hoe Y esto aquí que no tiene nada que ver Para que no lo digamos ¿Por qué me traje este? What the fuck X, ya, X No sabes qué, sí, déjalo aquí Porque no voy a decir que nos moramos Y ya, vale, ok Ok, entonces, vamos a tratar de conseguir Este, ¿cómo se llama? Cactus No he visto cactus De hecho igual ahí tenía en el cofre y no me di cuenta A ver, vamos a checar el cofre a ver si no tenemos cactus Igual yo ahí ando mortificando Medioquis Y si tenemos cactus A ver ¿Cactus? No ¿Cactus? No ¿Diantres? Ok, ¿podemos dormir ahorita? Diantres Cactus No Ok ¿Puedo dormir ahorita? Ahí está, gracias Déjame dormir Para ir a el desierto Y del desierto Sí, vamos a Ajá, sí Aquí vamos aquí a Atlantis Ah, no, espérate No, 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 no Por aquí Mundo exterior Uno Esto es donde está la nieve, ¿verdad? Aquí no voy a encontrar Aquí no voy a encontrar Never mind Uy, lag Aquí no lo voy a encontrar Déjame cerrar esto Vámonos Gracias Vámonos al otro entonces A ver, con permisito Bye Sirma y Sirmo traen su propia fiesta ahí en Atlantis What the fuck Ok, vamos a ver si podemos encontrar Me voy a perder Diantres Ok Deja antorchas en el camino, Mariel Sabemos que las antorchas no funcionan muy bien Pero bueno, a ver Mira, por aquí hay antorchas Ok Puede ir por ahí a la casa Como quiera Ok, entonces Sí Vamos a Tenemos comida Sí, sí tenemos comida Ok No me preocupo entonces Trataré Trataré de no preocuparme A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Cactus Ahora nomás eso me faltaba Ahora tengo que encontrar cactus Primero Lápiz lazuli Ahora Cactus Diantres Es que no quiero que sea azul Y blanco Quiero que sea El cyan y blanco ¿Por qué? Porque se ve mejor con el cyan Es un azul más frío Mira, chorros de iron Yo preocupándome Que no tiene iron Y aquí Muchísimo Ok, la casa está para allá Tú nomás Sigue yendo derecho, Mariel Creo que no voy a encontrar cactus Estoy casi segura Que me voy a perder Y no voy a encontrar cactus Lag Necesito encontrar cactus Fíjense Todos los materiales Que necesitaba Cactus ¿Quién diría? Esta satua Tengo hambre Damn Ok Cactus 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 No manches que hay calabazas ahí Rodeé el mundo entero Para encontrar calabazas ahí ¿Se acuerdan también la mortificación De encontrar las calabazas? Wow 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 Es todo lo que tengo que decir Ok A la derecha Entonces significa Que la casa va a ser a la izquierda Va a ser para atrás y a la izquierda Para atrás y a la izquierda Te escucho caballito No te quiero Gracias Dame Gracias Dame Gracias Bichos Bichos de calabazas aquí Yo mortificándome Tienes que estar bromeando De hecho no debería usar todas las calabazas Debería de plantar calabazas Y en esto también encontrar los cactus Y plantar el cactus Mundo por favor no te acabes mundo A ver Agua Y no hay cactus por aquí Tienes que estar bromeando Tienes que estar bromeando Ok Entonces yo digo que regresemos a la casa Regresemos al camino Y sigamos yendo ahora al otro lado Entonces Tien 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 Uy 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 Ok Ok Entonces la casa está a la izquierda Si A la izquierda La casa está a la izquierda La casa está a la izquierda La casa está a la izquierda Ahora vamos derecho La casa está hacia atrás La casa está hacia atrás Todo por no tener raise minimap Y se pregunta por qué no lo instale Es porque ya no lo puedo instalar Porque esta versión de minecraft Es la 1.4. No sé qué Entonces si lo quiero actualizar Tendría que actualizar todo el pack Y no Es muy molesto Entonces Hasta que acabe la serie Va a ser el nuevo pack O cuando empiece alguna otra serie Me encanta Se me acaban las antorchas No encuentro el desierto Necesito un desierto Bien desierto Bien desierto Bien desierto Cactus Estupendo Entonces pues estoy yendo A la izquierda Lo que significa Que mi casa va a estar a la derecha Cuando regrese ¿Verdad? Se Se Dame cactus Muchas gracias Dame cactus Dame, 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 dame Gracias 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 Ok Regresemos pues Va a ser a la derecha Apenas así Yo sola diciéndome la dirección en voz alta Para que no se me olvide La casa va a estar a la derecha Te escuché zombie Mi casa está a la derecha O sea que ahora está Enfrente de mí Va a estar enfrente de mí Mi querida y adorada casa Música de Minecraft ¿Dónde te fuiste música de Minecraft? Ahora te necesito Sigue el caminito de antorchas Mi caminito de antorchas Es buena idea Es buena idea Nada más que cuando sea de día Obviamente no lo ves Cuando sea de noche Y ahí Y ahí la forma de regresar Ya no estoy brincando ¿Por qué sigue brincando? Está brincando Y no estoy picando el espacio Por cierto Esto El juego No estoy picando el espacio Y solito está brincando Esto es genial Nada más lo estoy picando Para adelante ¿Para dónde está mi casa? Deja Ya no No deja de saltar Auxilio Ok Esto está No deja de saltar Ok Literalmente Gracias Ok Ahora sí quiero que deje de saltar No quiero caer ahí Por error Gracias Sigue tu miriantorcha Que está por los pinos Oye pero lo bueno Es que no me consumió Alimento O energía No sé cómo se llama Energía Sí energía Necesito otro teclado No es posible Que se haya trabado la tecla O sea What the fuck Casa Te necesito Casa No es que ya me perdí No Tiene que estar acá Ah ya la vi Está bien Está bien Está ya Ya la vi Ya la vi Todo bien Gremlins Todo bien Ya encontré mi camino Gracias Ok vamos Corre Corre Todo el video Para encontrar Cactus Ahí te encargo En mi vida O sea Ahí está Ok Yo digo que hay que plantar El cactus afuera Y así Por aquí O bueno Lo puedo plantar por aquí Verdad No Tiene que estar Tiene que estar cerca de agua Y tiene que estar en arena Así que Sí por aquí Vamos por acá Tiene que estar cerca de agua Y en arena O sea que aquí Es el perfecto lugar Para poner el cactus Vamos a plantar el cactus A ver cactus Vamos a poner Pup Y pup Ahí está Crece por favor Gracias Dame La odisea Diantres Ok A cocinar Tengo que cocinar El cactus Pup Pup Ahí está Muy bien Y aquí vamos a poner este Este Flores ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah mira Podemos hacer unas sopitas Sopitas De hecho no Vamos a dejar el mushroom En caso de que lo necesite Ah ya puedo agarrar este Y este Y este Vamos a dejar este ahí Vamos a agarrar más comida Tengo 64 pescados De matar a todas las doris ¿Se acuerdan? Hace Meses Igual y casi un año Lo que salió ese video El de las doris Ok a ver Entonces vamos por acá Ah no espera Tengo que combinar Me pregunto cuántos ¿Cuántos ¿Cuántos me van a dar? 8 Ah está bien Podemos combinar azul y blanco Está bien No quedo tan mal No quedo tan mal Me gusta Y ese azul es el que yo quería Perfecto Es el azul Es el azul y mir El light blue no Quiero el azul y mir Entonces Te voy a tener más Más wool por acá No más lana Lana blanca Me queda una lana blanca Voy a tener que cortar Ovejitas Ovejitas Mis queridas ¿Dónde están Mis preciosidades? Ah Allá arriba también tengo más ¿Verdad? Sí Arriba tengo chorros De ovejas Ven Dame Tú también Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Veja Ven conmigo Ven conmigo Veja Vamos a cortarles de aquí De aquí Y vamos ahora sí Otra vez a regresarnos Vamos a comer primero Nom 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 Muy bien Entra y Vamos por acá ¿Dónde está la base? Por acá Ok muy bien Vamos por acá Vamos por acá Denme Denme Gracias Denme Denme Gracias 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 Atlantis Se los agradece Enormemente Muchas gracias Que tengan buena tarde Gracias por pagar sus impuestos Gracias por pagar sus impuestos Gracias Por pagar sus impuestos Así es como los animales Los animales Agradecen poder vivir En Atlantis Pagando sus impuestos Con lana Muy bien Muy bien Sí capitán Estamos listos Ah mira Ya te creció la lana Estupendo Gracias Y a ti también Estupendo Magnífico Dame gracias Vacasula Ten cuidado Vacasula Parece que la casa de Freya No tiene techo Pero sí lo tiene Está Ok Entonces aquí Vamos a construir La querida casa De Imur Muy bien ¿Cómo la vamos a construir? ¿Cuánto espacio Queremos entre las casas? Yo creo que así está bien Y otro por aquí Una casa amplia Para Imur Imur De hecho no Porque está muy pegadito aquí No tan amplia No tan amplia Lo siento Imur No te enojes Ahí Aunque este me hace Muera muy chiquita Pero no Pues todas las casas ¿Cuánto tienen? Uno Dos Tres Cuatro Tienen cuatro espacios En medio No Sí está bien Sí está bien Ahí está bien Bueno Queremos Lo voy a pasar Muchísimas gracias Por ver este episodio Espero lo hayan disfrutado No se les olvide De darle un like Y favorito Si es que les gustó Y denle click En la anotación A la derecha Para que vean El siguiente episodio Los quiero muchísimo Bye